Luego de las peticiones del personal docente y de padres de familia de las diversas escuelas de la ciudad de Tucepec, que exigen una revisión minuciosa en los planteles tras los sismos ocurridos durante el mes, el gobierno del estado junto con un grupo de ingenieros y el ayuntamiento constitucional realizarán una inspección completa en los planteles para la tranquilidad de los menores que asisten a clases. Gabriel Cuenna Barro, coordinador del gobierno del estado en la cuenca del Papaloapan, comentó. Salen las inspecciones del municipio a través de los DRO que son personal capacitado para ir a hacer inspección y en el caso de las escuelas tienen que reportarle al IEPO para que el IEPO a su vez reporte al subcomité que es el que cabeza del gobierno del estado y es quien tiene que venir la gente, el gobierno del estado de Oaxaca a supervisar lo que el ayuntamiento ya supervisó a una gran distancia. Bueno, sé que el ayuntamiento ha estado avanzando, sabemos también que no ha podido abarcar todas y por eso también que hemos decidido ahí con un grupo de ingenieros civiles acordar con el ayuntamiento que eso es un tema que acá lo vamos a discutir para que podamos avanzar en las otras escuelas sobre todo buscando que la gente, que los padres de familia y que los directores tengan la certeza de que la escuela no tiene daños estructurales severos. Seguramente habrá casos donde los repellos estén caídos, donde haya algunas censuras que no pongan en riesgo la construcción, eso pues bueno, de todos modos se tendrá que evaluar para que se pueda reparar en lo posterior, pero en una primera distancia lo que necesitamos es que si la escuela no tiene problemas de daños estructurales, pues bueno, los niños puedan volver a la escuela con la tranquilidad y la certidumbre y la certeza de los padres de familia de que la escuela tiene los cimientos fuertes. Informo para ORP Noticias, Edgar Perea